Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Piovelli y hoy yo voy a enseñar una receta muy sencilla de como hacer unas galletas vienenses. Para hacer la masa de estas galletas vamos a hacer en la batidora, entonces vamos a empezar poniendo 100 gramos de manteca o mantequilla. Después yo voy a agregar 3 cucharadas de azúcar refinada y vamos a batir hasta tener una crema. Vamos a agregar 3 yemas y después vamos a agregar 100 gramos de crema de leche y una cucharadita de polvo para hornear. Y vamos a agregar 2 tazas de harina de trigo. Vamos a poner una manga pastelera con una duja, acá yo voy a utilizar una duja de estrella o un pico de estrella. Vamos a poner un papel, vamos a pegar el papel arriba de un molde de pionono y vamos a hacer un movimiento de zig zag para hacer las galletitas. Entonces después que yo hice todas las galletas vamos a llevar para el horno precalentado 200 grados por cerca de más o menos 10-12 minutos. Tiene que mirar que ella se queda un poquito dorada en el borde y así ya está lista. No tiene que se quedar de ojo porque se hace muy rápido, sino se quema muy fácil también esas galletas. Usted puede aromatizar esas galletas con cáscara de limón, cáscara de naranja, con especias, con canela, con clavo, que sea nuez moscada también. Entonces usted puede saborizar, dar otros sabores si usted quiere. Un otro tip que yo tengo para dar para usted es cuando usted puede hacer distintos formatos. Entonces solamente haga los formatos, los tamaños de las galletas, siempre el mismo formato, vamos a decir así, en el mismo molde. Por ejemplo, si yo hago una galleta chiquita y una galleta más grande en el mismo molde donde yo voy a asar, entonces ¿qué pasa? La galleta chica se hace rápido y la grande se queda blanda y cruda. Entonces, cuando usted va a hacer distintos formatos, es importante hacer cada formato en su molde, ¿sí? Porque así cuando va a asar, se va a asar todo parejo, del mismo tamaño y al mismo tiempo, ¿sí? Para hacer la terminación de las galletas, vamos a sacar ellas del horno, vamos a dejar enfriar porque se sale blanda del horno. Ellas calientes son blandas, ¿sí? Y después vamos a dividir 100 gramos de chocolate. Este chocolate es un fraccionado, ¿sí? Después vamos a poner el chocolate en el cartucho y vamos a hacer como si fueran unas líneas arriba de las galletas con chocolate. Usted también puede poner un poco de azúcar arriba también si te gusta. Y acá tenemos nuestras galletas listas. Usted puede guardar ellas en vasitos bien cerrados. Y ella, la durabilidad es de más o menos unos 10 días. ¿Y usted gustó de esas recetas? ¿Te gustó? Entonces, me deje un comentario acá abajo. Yo quiero saber también cuál galleta que te gusta más. ¿Cuál sabor? ¿Cuál galleta que te gusta más? ¿Con relleno, sin relleno? Me diga acá en los comentarios. Y usted también puede descargar mi e-book gratuito con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes. El link, el enlace está acá en la descripción. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación.